Vamos al punto amigos, precio de Bitcoin 37 mil 600 dólares a esta hora de la tarde de día 25 de mayo del 2021. A mí me gusta lo que estoy viendo y a qué me refiero. Mira, cuando un movimiento va a tener, bueno un activo va a tener un movimiento de recuperación en su precio, es decir, viene cayendo, a partir de aquí el precio de Bitcoin viene cayendo, y nosotros bajo ninguna circunstancia comenzamos a creer que el precio va a tener una recuperación hasta que no, el precio toca la media y no cae, porque esta no es una caída, es decir, el precio está haciendo un rango sobre la media y este movimiento a mí me gusta porque si el precio se sigue manteniendo en esa zona para hoy en la noche, es decir, a la hora del streaming, que es las 9 de la noche, hora de Centroamérica, no te pierdes el streaming porque se va a poner bastante bueno. Esto se está preparando para tener su movimiento alcista si el precio no cae en las próximas 12 horas. Es decir, que este movimiento es un ABC para tener un rebote alcista. Y este movimiento que está aquí es el que vamos a estudiar en una temporalidad del gráfico diario, que básicamente viene a ser el rebote del gráfico diario a la media de 55, es el que estamos estudiando en este momento en una temporalidad de 4 horas. Espero que esta información te sirva. Si es así, por favor, déjame tu like, suscríbete al canal si no estás suscrito, y nos vemos en una próxima oportunidad.